Bienvenidos un día más a Hot Tags, soy Santiago Tomasi y hoy en la Wrestling Live vamos a hablar de la carrera de uno de mis comentaristas favoritos, uno de los mejores skills de toda la historia del wrestling, me refiero evidentemente a Larry de Living Legends y Visco. ¡Hot Tag! ¡Toma el relevo! ¡Hot Tag! ¡Hot Tag! ¡Hot Tag! Una leyenda que ha sobrevivido a más de 4 décadas, quizás Larry de Visco no sea el mejor en nada, pero siempre ha sido al menos un 7 en todo. Pero para entender esto de la nota, tenemos que ir desde el principio. Laurence Weissler nació el 5 de diciembre de 1951. Desde joven fue entrenado por uno de los mejores luchadores de la historia, como era el caso de Bruno San Martín. Era un gran fan suyo, se encontraron un día cuando estaba siguiéndole para que le enseñara, acabó siendo su mentor cuando estaba en la Universidad de Penn State y gracias a él empezó a trabajar en la área de Pittsburgh. Trabajó también en Vancouver y debutó en WWWF cuando solo tenía 21 años. No obstante, en 1975 decidió que todavía no estaba preparado y cambió de territorio. Primero marchó a California, donde estuvo trabajando durante varios meses, luego también se marcharía a Japón, estaría en Guatemala, además justo antes del gran terremoto, y en 1976 empezaría a trabajar en Lensur, principalmente en MACW, y tuvo el último combate del año frente a Roddy Roddy Piper, perdiendo. El motivo de esta derrota es que iba a volver a WWWF y participaría en la división TAG. Haría equipo con Tony Garea, viajaría a New Japan junto a Pedro Morales, y en noviembre de 1978 conquistaría el título TAG junto a Garea. Forrest duraría 4 meses debido a que lo perdía con los Balea. Todo este tiempo era FACE, e incluso cuando se marchó en abril a New Japan lo era. Estaría dos meses por allí haciendo equipo con todo el mundo, incluyendo a André el Gigante, pero luego volvió a Estados Unidos una vez más. Era FACE, era el alumno predilecto de Bruno, Bruno era su mejor amigo, le había enseñado todo, y para él era muy frustrante debido a que consideraba que no había conseguido escapar de la sombra de su maestro, el mejor luchador de la historia, el máximo campeón de la empresa. Debido a ello decidió que o se enfrentaba a él o se retiraría. Con esta amenaza finalmente San Martino decidió aceptar el enfrentamiento, y el mismo se daría en Allentown a principios de 1980, en concreto el 21 de enero. El combate solo dura 9 minutos como tal. El combate es considerado uno de los combates más importantes de la historia, al menos en cuando Toon Hills. Durante el mismo, Civisco se ha empujado fuera del ring, estaba dominando San Martino por completo, coge una silla y deja a San Martino totalmente ensangrentado en el ring, después de haberle pegado múltiples y múltiples veces con una silla. Esto provocó el escándalo entre el público, que Civisco se convirtiera en un cabronazo, todo esto provocó que en los siguientes meses, su coche acabó volcado, los taxis que le van a la arena acabaron volcados, que no pudiera volver a su casa después de los combates porque le iban a pegar palizas, y literalmente que en un enfrentamiento con Pedro Morales le intentaron apuñalar. Habitualmente los Hills tenían que tener manager, e incluso la triada de Hills, de managers principales de la época, se acercaron a él, él no quería. La Civisco iba por su cuenta y tomó el nombre de The Living Legend, el cual era el nombre que había tenido Bruno San Martino, por tanto tenía New, The New Living Legend. La rivalidad aguantaría todo 1980 hasta agosto, ambos se enfrentarían durante varios meses, en múltiples combates, en múltiples enfrentamientos, nunca un solo combate acabó en pin o sumisión. Cuenta fuera del ring, descalificación, decisión arbitral, y finalmente en una steel cage, Civisco perdería frente a nuestro amigo Bruno San Martino, pero lo haría por cuenta fuera, por tanto, perdón, porque se salió del ring, por tanto, Civisco nunca recibió el pin. Se enfrentó a Backlund, no conquistó el título, pero le quisieron meter una rivalidad con Pedro Morales. Él aceptó pensando que iba a ser una rivalidad importante del futuro, larga. ¿Cuál fue el tema? Que lo que quería volver a leer era que él perdiera a Limpio en el primer combate, y Larry decía que no, yo no puedo perder Limpio, y todo el mundo me preguntaba por qué. Porque estáis haciendo quedar mal a Bruno San Martino, por tanto, yo no puedo perder. Una vez, y otra, y otra, y otra, y finalmente le acabaron dejando ir. Es decir, Vince McMahon estaba harto, debido a que no podía hacerle perder, porque siempre tenía esa excusa y todo el mundo lo aceptaba. Esto, por cierto, provocaría que Vince McMahon le pidiera bastante asco a Larry. Larry no perdería el tiempo, se marchó a Japón para pelar ese verano en All Japan, luego se unió a las Indies Americanas, y en 1982 se unió a Jory at Champions League Wrestling. Allí llegó con un personaje de que él había sido el encargado de retirar a Bruno San Martino, era Super Gil, se coronaría como el campeón nacional comprando el título, tras ello ganó en un torneo a Mr. Wrestling 2 para coronarse como campeón, y de las cinco rondas que hubo, tres las pasó por Countout. Larry básicamente era, como Gil, el más inteligente, y ya está. No le importaba nada más, era más inteligente y por tanto superaba los festivales. Lo aprovechó y seguía siendo uno de los Gil más despreciables de todo el país. En 1984, su tiempo en la empresa había terminado y se marchó a la única grande que le quedaba en aquel momento, AWA en Minnesota. En 1984 empezaría a pelear allí y le darían el título de América. El título de América que le dieron fue para entrar en realidad con Sgt. Slaughter, que provocó que el público se desesperara. ¿Por qué? Vosotros sabéis, la solución está ágil de, me golpean, salgo del ring, paro el tiempo, paro el tiempo, paro el tiempo, entro, protesto, entro, protesto, y así paro el timing del combate. Frases textuales de Larry Cibisco, en un combate contra Slaughter lo hizo durante 16 minutos. El público estaba desquiciado, el público lo llevaba a rabiar. Evidentemente cuando Slaughter ganó, se volvieron locos. Tras ello retó a Rick Martel por el título mundial, no lo consiguió. Empezó a tratar con la nueva generación de wrestlers, trabajaba con Kurt Hennig, con Scott Hall. Entraría incluso en la rebelde con Nick Von Winkle, la cual acabaría perdiendo. Pero se vengó de Von Winkle de la mejor forma posible. ¿Cuál es la mejor forma posible? Quitándole el título mundial, pero no para él, sino para Kurt Hennig. No obstante, en ese segmento atacó con dureza a Von Winkle, él ya no pudo volver a pelear, etc., etc., y fue despedido de la empresa. Obviamente esto todo era en K-Fib, debido a que el propio Cibisco estaba saliendo con la hija de Vernet, de Vernet Gagne, que era el propietario en aquel momento de la empresa. Básicamente se casaría con ella, tuvieron cuatro hijos, es decir, son una pareja que se ha mantenido muy bien en el tiempo. Pero lo que iba a hacer es volver de vuelta en WWE. Volvería a Jim Crocket Promotion, pero tuvo un rol bastante menor, y no tuvo un rol menor por su culpa, sino por un cambio de propietario. Y es que en un primer momento se pensaba que iba a estar en una programación frente a Ric Flair por el título mundial, etc., etc. Pero acabó en un tag team sin mucho interés, sin planes para él, y por tanto decidió volverse a AWA. Allí derrotaría a Tom Zenk, se coronaría como campeón mundial por primera vez en su carrera, y se encargaría de derrotar antiguos rivales como Slaughter, como San Martino, David o Bruno. Y en 1990 perdería el título frente a Masa Saito en Japón, en el Tokio Dome, solo para recuperarlo dos meses después en Superclass. Retendría el título hasta 1991, momento en el cual la empresa desapareció por las deudas, siendo él el último campeón. Volvería a WCW haciendo equipo con Terrence Taylor, y posteriormente hizo uno de los mejores equipos de la historia, al menos en mi opinión, hizo equipo con Arn Anderson formando The Enforcers. Para el que no sepa qué significa Enforcers, son básicamente los tipos duros que están en todo este nivel y que se encargan de solucionar los problemas. Se coronarían como campeones tag en Class of the Champions, se unirían a Dangerous Alliance, es decir, un grupo formado por Paul Heyman, Rick Roode, Stone Cold Steve Austin, Bobby Eaton, Madusa, él, Arn Anderson, es decir, uno de los mejores grupos de la historia. En Wargames perdieron por su culpa, y esto provocó que por primera vez en su carrera, después de casi 12 años de ser heel y del heel más odiado, fue Face. No obstante, poco a poco pasaría a ser comentarista, ya no estaba tan bien el en ring, ya no le tenían tanta confianza, y a partir de Stargate trabajaría como tal. En WWW Pro, el programa que había anteriormente, le pusieron como comentarista principal en el 94, pero ese mismo año conquistaría el título. ¿Por qué? Porque el título televisivo Steven Riegel empezó a humillarle, empezó a burlarse de él, y le ganó por sorpresa. Un mes después volvería a perder el título y volvería a la mesa de comentarios. Durante 1996 y 1997, dejaría Pro para dedicarse a un programa mucho más importante, sería el comentarista de Nitro, al menos de la primera hora, y iba directamente contra la NWO. Es decir, les llamaba cobardes, se burlaba de ellos, y derrotó a Eric Bischoff en Stargate por el control de la compañía. Ese combate ya lo tuvisteis, el envío hace dos semanas, no es que sea muy bueno. Tras ello, pasamos a Sold Out, donde gana Scott Hall. ¿Por qué? Porque Dusty Rhodes ha unido a la NWO. ¿Por qué? No me preguntéis, ya está. Y de Nitro pasaría en abril a ser el principal comentarista de Thunder, junto a Mike Tiney, obviamente. Allí estaría hasta prácticamente el final de la empresa, en 2000 le despiden, pero es que antes tuvo que hacer de Bean Russo. ¿De qué me refiero con que tuvo que hacer de Bean Russo? Bean Russo le decidió meter en un enfrentamiento a Kurt Hennig para ver si se retiraba a Hennig, y tras ello formó The Old Age Outlaws. ¿Old Age Outlaws? Sí, para odiar The New Age Outlaws. Los dos, básicamente es, Bean Russo odia todo lo que ha creado en WWF, por tanto va a crear algo para burlarse de ellos. Spoiler, sale mal. Tras su marcha del Steam de WWFW, se rumoreó bastante su nombre para la empresa de Vince McMahon, debido a que en No Way Out fue despedido Jerry Lawler por un tema con su mujer, bueno, fue despedido a su mujer, él se marchó detrás, y se rumoreó que Larry podía ser el comentarista. No obstante, para hacerse Color Commentator, se contrató a Paul Heyman, y él se quedó sin hueco. Además, tras ello denunciaría a la empresa porque empezaron a usar a Chris Jericho bajo el nombre de The New Living Legend, y él era The Living Legend, por tanto les denunció. Pasaría por varias indies, tendría una rivalidad, por ejemplo, con Chris Harris, pero nada relevante. En 2003 volvería al mainstream, pelearía con AJ Styles en esa rivalidad absurda, pero después del despido de Vince Russo no le encuentran trabajo. Estaría dentro del Championship Committee a partir de 2004. En 2005 se uniría a Planet Jarrett, pero desaparecería de televisión y volvería como comisionado, siendo FaZe. Y como FaZe se encargó de ser neutral, ser serio, acabar con el trato de favor a Jarrett, solo para que Raven la acabara cansando y provocando un enfrentamiento entre ambos. Consiguió despedida a Raven, pero ese despido provocó que la acabara con problemas y que finalmente fuese él, el despedido tras perder en Bound for Glory 2006 con uno de esos luchadores tan queridos a la empresa como Eric Young. Pelearía en múltiples empresas de bajo nivel, seguiría insultando a Jericho, ahora explicaremos por qué. Y finalmente en 2015 fue nominado al Hall of Fame como uno de los mejores heels de la historia y también como una de las personas más entretenidas de ver. El motivo de su guerra con Jericho es que Jericho es una persona que es bastante ególatra, ¿vale? Dejémoslo ahí. Y en su libro se burló de Cibisco por todo el tema de lo que había pasado en 2001, de que no le había dejado el nombre y tal. Y para ello le humilló diciendo que no sabía comentar, que era un tío inútil, etcétera, etcétera. Cibisco corta una promo de unos 30 segundos por internet que es bíblica, llamándole de todo a Jericho, que es súper divertida, que es súper Cibisco. Y básicamente lo que pasaba es que Jericho se creía por encima de uno de los mejores luchadores de la historia. Luego siempre existe la controversia sobre Larry, porque yo le tengo mucha fe, hay muchísima gente que es súper fan suya, pero la realidad es que toda su carrera se basa en una sola rivalidad y no es coña. Todo lo que tiene, todo lo que ha hecho se basa en esos enfrentamientos a Bruno San Martino. Y es muy curioso porque tú ves sus notas, especialmente de Cake Match, especialmente de estos sitios especializados, y todos repiten lo mismo. Es un mal wrestler, no es tan bueno, dentro del ring es bastante de mediocre, no sé por qué la gente le puntúa tan bien, le falta mucho, es un luchador de otro año que no me gusta. Como comentarista, no está concentrado, muchas veces se pone over a sí mismo por encima de otros, a mí me aburren mucho sus comentarios, no es siempre tan... A ver, cómo lo explico. No es siempre tan efectivo como debería. O sea, muchas veces cansa y hace comentarios que son aburridos, son muy antiguos. Es que eso era lo que era Larry. Es decir, es que todo lo que parece que Larry Cibisco tiene de malo, literalmente son sus puntos a favor. Es que era un 7 en todo, es que no era bueno dentro... A ver, bueno dentro del ring era, pero era un tío que era bastante limitado. Tampoco es extraordinario al micro, pero funciona. Tampoco era extraordinario como el comisionado de All Elite, cuando All Elite no detiene y funcionaba. Es decir, el tema es que él sabía lo que tenía que hacer. Me hace gracia, porque esto es obvio que su mejor combate, el combate que es considerado el mejor combate del año, que es ese Steel Cage contra San Martino, es totalmente un tío que estaba siendo... No voy a decir explotado, pero estaba siendo llevado totalmente en volandas. Es decir, Bruno San Martino fue uno de los mejores luchadores de la historia y consiguió llevar a su protegido a una escala que por él solo no hubiera llegado. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, pero tienes que llegar a esa escala, tienes que llegar a ese nivel. Sobre todo, luego tienes que ser inteligente. Aquí tenemos a mucha gente que te habla de no, es que no sé qué luchador, perdido la cabeza, cuando podía haberlo tenido todo tal, no sé qué no sé cuántos. Cibisco sabía a dónde podía llegar y lo aprovechó. Y es campeón mundial de WAA, porque lo pudo aprovechar. Y su combate en Japón es considerado uno de los mejores, porque lo pudo aprovechar. Porque fuera suficientemente inteligente y dijo valgo para esto, ya está, no valgo para más, no fui el mejor luchador del mundo, no fui la repera, voy a aprovecharme. Y eso es importante pensarlo. Es decir, cuando tú tienes a un tío como Cibisco, tú no le puedes pedir que sea el mejor del mundo. Tú lo que le tienes que pedir es que sea suficientemente capaz de funcionar. Luego tiene un par de 5 stars, bueno, tiene dos, según Meltzer, los dos son dos wargames, como es lógico. Pero es que es eso. Además, Cibisco tenía la ventaja de que era un buen tag team player, de que con Al Anderson funcionaba muy bien, de que él solo sus enfrentamientos con Regal son muy recomendables en el 94. Es un tío que sabía lo que tenía que hacer. Y que sabía que no era el mejor en nada, pero que tampoco se iba a dejar amedrentar. Y a mí me resulta muy curioso, porque todo el tema que hay, bueno, que hay, que existe de debate, de comentarios sobre, no, pero es que Cibisco, no, pero es que Larry, ¿por qué no podía aprovechar? Es decir, hay siempre la crítica más o menos justa de, es que me parece una vergüenza que Larry Cibisco aprovechara su derrota con Bruno San Martino para hacer que todo el mundo, es decir, bueno, para vivir del wrestling. Bueno, oiga, es que eso es lo que tiene que hacer. Es decir, es que él fue inteligente, es que mucha gente es incapaz de hacer eso, a pesar de haber tenido carreras mucho más exitosas, con mucho más nombre, mucho más espectaculares. Cibisco fue capaz de aprovecharse de eso. Y sé que hay mucha gente luego que le critica en comentarios, y que le aburre y que no le gusta. De verdad, Larry era una constante de dejar mal a los rivales, de burlarse de en W, de ser ese carácter amable y un poco duro, un poco bruto, que tenía por parte de WFW. Yo no entiendo por qué la gente, especialmente porque es que es algo que se repite mucho, hay mucha gente que dice que es que él se está poniendo over por encima de los talentos jóvenes. ¡No! Es decir, su objetivo como comentarista era provocar que te rieras con él. Era un humor súper oscuro, eran unos comentarios muy sarcásticos, muy de yo soy mejor que estos jóvenes y los jóvenes luego la aplastaban. Creo que no se entiende muy bien su papel o que por lo menos hay gente que no quiere entenderlo. Yo he sido muy crítico con Eric Bischoff en comentarios, me parece que es desastroso. Bobby Hinnan tiene noches en las cuales se va la cabeza, principalmente cuando va un poco piripi. Larry no, Larry es constantemente divertido, constantemente entretenido y te deja momentos graciosos. Es cierto que él solo en combates técnicos, técnicos me refiero a luchadores mexicanos, luchadores japoneses, le costaba mucho, pero por eso precisamente pones a Mike Tiney a su lado, para que Mike Tiney pueda hacer los comentarios más técnicos, más de este luchador viene tal y tal, tal y cual, y Larry puede hacer humor. Creo que es una concepción del wrestling muy actual y que es también, Jerry Lawler tiene el problema de que con las mujeres ya tal. Pero el tema aquí es similar, no, es que Jerry Lawler es muy aburrido, es que Jerry Lawler tal. Jerry Lawler tenía lo mismo, que era muy gracioso, que era muy divertido, pero es que me parece que es una cosa muy absurda el no valorar esa clase de comentaristas, esa clase de luchadores, esa clase de personalidades, incluso en Tiney hace un muy buen trabajo, lo que hemos visto hasta ahora a mí me gusta mucho. Es cierto que, por ejemplo, Luis, que no tiene tanta valoración del pasado, no le gusta, y creo que esto es lógico, creo que Larry es un personaje mucho más para el fan del wrestling de 60-70 años que para el de 20, pero no entiendo la constante crítica que recibe y la constante personalidad que recibe. Personalidad me refiero que la acusan de falta de personalidad, de ser otro anciano, de tal y cual. Luego es cierto que la realidad con Jerry Lawler no ayuda, Chris tiene muchos fans y eso se nota, recibe muchas críticas al final, pero de verdad, su química con Siabone es súper disfrutable. Es más, uno de los problemas que tiene Nitro, uno de los muchísimos problemas que tiene Nitro en el 98, es cuando cambian a Cibisco, y es que el cambio de Cibisco, el cambio de, para así decirlo, es que a ver cómo lo explico yo bien, el cambio que hacen de comentarios en WCW, que tiene relativamente sentido, imagino, o que puede tener cierto sentido, provoca que hay mucha gente que diga, no, pero es que no sé quién tenía mucha realea, era mucho espectáculo. La mesa de comentarios buena era Siabone y Cibisco, punto, ya está, era lo más disfrutable, era lo más divertido. Siabone, Hinan y Cibisco, funcionaba. Cuando estaba Eric Bischoff, no, cuando estaba Eric Bischoff, era aburrido, pero hasta aquí estáis viendo cómo Cibisco de momento funciona muy bien, Cibisco es muy divertido. Cuando se lo cargan, ponen Siabone, Hinan, Tinei. Bueno, no está mal, es divertido, pero a mí es cierto que me aburro un poco, especialmente porque ese periodo que tiene en el 97-99, que es Larry aparece un poco, pero Larry luego desaparece, pero aparece en un lado, pero luego Tinei hace una hora separado y luego se une, es decir, hace muchas cosas raras, que a mí no me emociona en especial. Pero hasta aquí tenemos cosas buenas. Cuando le sientan, cuando ya Cibisco no hace esto y Folo hace esto, no se hace, perdón, Thunder, tenemos Siabone y Hinan, que no funcionan muy bien, Hudson y Hinan, duraron tres semanas, es horrendo, es una de las peores parejas que yo recuerdo, es por vacaciones de Tony, pero es horrendo. Y luego, en el año 2000, ponen a Mark Madden. Para el que no lo sepa, Mark Madden es posiblemente el peor comentarista que he oído en mi vida, en mi vida. Cibisco estaba aislado en Thunder y luego despedido. Larry es la voz de WCW. Sé que hay mucha gente que le odia y puedo llegar a entender el motivo en parte. Creo que es el típico motivo de este viejo me está quitando el trabajo. Ese viejo, como le llama la gente, es mucho mejor de lo que la gente cree. Y me hace gracia porque si veis las listas, por ejemplo, de mejores comentaristas de WCW, tal, no sé qué, no sé cuántos, le ponen en el 11. Por ejemplo, le ponen como que a algunos le odian. Yo entiendo que hay gente que le puede odiar, porque le puede odiar. Él era tremendamente entretenido y creo que no le vamos a valorar lo suficiente hasta dentro de muchos años. Porque se valora, por ejemplo, a Scott Hudson, buena voz. Se valora, por ejemplo, a Dusty, que a mí no me gusta. De verdad, si no lo habéis podido ver, si no lo habéis podido oír, escuchad un par de shows de Siabone. Si podéis ver un par de combates, perdón, de Siabone no, de Cibisco. Si podéis ver algún par de combates suyos, un par, no os digo más, pero un par, os lo recomiendo encarecidamente. Creo que es súper divertido y creo que no se valora lo suficiente esta pareja porque está Bob Viginan por allí y que esté Bob Viginan pues siempre es una desventaja. No es una desventaja en plan en mal sentido, sino que básicamente donde está Bob Viginan el resto quedan un poco por detrás. Pero de corazón, para mí Cibisco es una persona divertidísima. Para mí Cibisco es uno de los mejores comentaristas que han existido en el mundo del wrestling y se merecía este video homenaje y sobre todo esta muestra de cariño porque es un tío que se lo merece y que muchas veces no está lo suficientemente valorado. Con esto me despido. Mañana, mañana, perdón, el viernes tendremos un video de opinión, el domingo tendremos W, W, yo estoy este mes un poco más cansado de actuar, esta semana, pero disculpas, a lo mejor este video ha quedado un poco más largo y extraño de lo habitual, pero me gusta hablar de Larry. Nos vemos el viernes y hasta la próxima. Y hasta la próxima.